Que buen vestido que andas luciendo, que caros zapatos él te compró Se nota que ser ingeniero tiene sus ventajas, ventajas mil Pollito ficho en la brasa roja, rositas rojas que otro cultivó Y mientras que te veo pasar, la calillera corre detrás de mí Recuerdo que en nuestro tiempo, cuando Armandito aún estaba de moda Un chuchuacito nos hacía felices, pollito rico de Santa Cruz Enamorados hasta el alma del pollo, y si no había plata, ni modo a pasear A bailar el Danubio bajo tres faroles, en ese parquecito de tu barrio floral Y yo, y yo, y yo me enamoraba sin parar Y tú, y tú, y tú, ay me besabas sin hablar Que buenas excusas que un día me diste, me diste un día pa' dejarnos de ver Te quiero, te quiero, pero tú no sabes decir el Padre nuestro con devoción Te salen misuras a cada rato, tú hablas muy fuerte en todo lugar Parece que solo quisieras pelearte, y alguien así yo no quiero pa' mí Mira princesita, pedacito de cielo, si te gusto, te gusto Si no sigue la flecha, con mil Padre nuestro no te voy a querer También soy sincero al decir que te quiero Y si hablo muy fuerte, será porque siento que nadie me escucha Y así hay que hablar, y si tu gallito no sabe pelearse Dime cómo diablos te va a defender De tanto desquiciado que hay en el planeta De tanto ha llorado que anda por ahí O así como tengo un millón de defectos Tengo una virtud y tiene tu nombre Pido un millón que pa' empezar a olvidarte de una vez Pero al toque se me dan mis ganas Mi loco te voy a dejar, mi borracho te voy a olvidar Desde mañana a empezar a reconquistarte Ya ese gallito oculto, yo lo voy a guardar en su jaula Le voy a dar maíz y su agüita Bienvenida al mundo, mi amor Tómame de la mano Dame un beso ya a empezar A cami, cami, cami Tómame de la mano